Hemos visto, hemos pasado las noticias de varias capturas importantes y no sé si en eso se sigue avanzando. Bueno, es una frase que usted me la ha quitado. Efectivamente, a pesar de algunas limitaciones, algunas restricciones que puedan haber, logísticas operativas, pero ustedes y nuestros ciudadanos pueden apreciar que siempre nuestra voluntad y nuestra capacidad de responder frente a grandes complicaciones o grandes problemas, incluso nacionales, siempre y en el momento más saciados y complicados, siempre la Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, todos, como ahora, vamos a estar quizás más compenetrados en poder arribar a buenos resultados en lo que respecta esta lucha contra la inseguridad ciudadana. Muchísimas gracias. Ahí vemos, General, ahí vemos en las imágenes que tenemos capturados, que visten un uniforme rojo. ¿Eso es un cambio también en las políticas de la policía? Y dice detenido o extorsión. Bueno, sí, nosotros tenemos estándares o referencias internacionales referente a cómo podemos distinguir de una persona a otra cuando está privada de su libertad. Son personajes que han sido intervenidas en flarancia del delito, están plenamente identificados, están con los instrumentos del delito en la mano, están con granadas en la mano. No quisiéramos tener la oportunidad de que alguien pueda intentar rescatarlos o traten de fugar. Entonces, a través de estos colores, nosotros vamos a tratar de identificarlos rápidamente y determinar en qué situación se encuentran. Esto responde también a estándares internacionales y no solamente es ese color, van a haber otros colores también. Correcto. O sea, ahí hemos visto varios delitos de extorsión, que es lo que ustedes han dicho que ha aumentado también al 50%, ¿no? Así es, no va a haber ningún tipo de probabilidad de que uno de estos sujetos se puedan fugar, puedan evadir a la justicia. Por eso que las grilletes no solamente son en la mano, sino los grilletes también están en los tobillos. No hay ninguna oportunidad que puedan tener quizás para poder evadirse, para correr, para trepar o para tratar de excluirse del brazo de la justicia. Bueno, hasta donde pueda ir la policía general, porque sabemos que ustedes no son los que terminan haciendo la acusación, sino el Ministerio Público. Y ahí también hubo unas declaraciones de la Fiscalía de la Nación en ese sentido sobre que, como está la norma, como está la ley, pues es lo correcto. Pero hemos visto que la policía muchas veces, el coronel Reboredo, que está ahí también con ustedes, ha hecho denuncias públicas sobre las malas actuaciones de los fiscales que terminan perjudicando el trabajo policial. Bueno, este ya es un tema que se ha debatido bastante, ha generado algunas polémicas, pero creo que también hay muchas cosas que tenemos que ir corrigiendo en el camino. Y esta es la presentación de los delincuentes de esta manera, los de flagrancia, por supuesto. ¿Es el plan que se llamó el Plan Boluarte, el Plan de Seguridad Ciudadana? ¿Es parte de eso? Bueno, es parte de todo un esquema de actividades que nosotros estamos implementando en la parte operativa, más que todo, ¿no? La parte operativa a nivel institucional, acá acostamos con los principales jefes policiales, de investigación criminal, y también estamos más tarde con los jefes a cargo de control territorial, de orden y seguridad. Sí, general, el alcalde de San Juan de Lurigancho nos ha dicho hoy día en la mañana que ustedes, porque habló de la policía, van a analizar la situación del estado de emergencia y van a decir, conjuntamente imagino el análisis con las Fuerzas Armadas, no sé si con el general Gómez de la Torre, ¿cuántos miembros de las Fuerzas Armadas se van a destinar a cada uno de los distritos declarados en estado de emergencia? Así es. Esto está en proporción a los requerimientos que ya lo tenemos planificado y que responde, obviamente, a la parte reservada del planeamiento, ¿no? Siempre hemos tenido una... Hemos conformado un buen binomio entre las diferentes instituciones, con nuestras Fuerzas Armadas hemos participado en diferentes eventos. También lo último, bastante fuerte, fue en el tema del control social, en el tema del COVID, y siempre ha habido una buena relación entre nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y ahora yo creo que no va a ser una excepción. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, General, por haber contestado nuestras preguntas y, sobre todo, por ponerse al frente de esta tremenda tarea que tiene la Policía Nacional, a pesar de las dificultades. Gracias, General. Gracias, Eder. Gracias a los otros generales también. También por la comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.